La República, Lenín Moreno, reveló que ya no tienen espacio para poner más gente en el sector público. Lo dijo estas declaraciones durante un evento de emprendedores en el Palacio de Carondelet, donde anunció la entrega de créditos para que los jóvenes inicien sus proyectos. El informe con Juan Carlos Esplúa. Daniela Cinchiguano tiene 24 años. Llegó desde el sur de Quito a las oficinas de la red socioempleo para solicitar un trabajo. Lleva más de un año en busca de uno. Nos cuenta que su esposo tampoco ha encontrado una plaza laboral. Pero ahora me dicen que tengo que tener experiencia. Pero si la pregunta es, ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan la oportunidad de trabajar en ninguna empresa? Me dicen que siquiera es un año de experiencia. Si Daniela consigue un puesto, ¿será en el sector privado o iniciando un negocio propio? Más no en el sector público. Pues durante un evento de emprendedores en Carondelet, el presidente Lenín Moreno reveló cómo está la situación laboral en el Estado. El Ecuador a lo mejor ya no da para empleo fijo. Por lo menos el sector público ya no da para empleo fijo. Ya no tenemos dónde meter gente. O sea que si es que alguno tiene la expectativa de trabajar en el sector público, pues me temo mucho que lo voy a desanimar. En cambio sí tenemos recursos y dinero para darles a ustedes, mediante el Banco del Estado, para que ustedes emprendan. Patricio Alarcón, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, afirma que para impulsar el emprendimiento aún hay que reducir la tramitología. No puede ser posible que nos demoremos en abrir un negocio más que se demoran otros países en la región, empresarios en otros países de la región. No puede ser que nos demoremos 650 horas para pagar impuestos. Y que si los jóvenes no encuentran trabajo, es por la rigurosidad de los contratos laborales. Al no existir un contrato a plazo fijo, se dificulta la contratación. Al ser onerosa la contratación por horas, se dificulta la contratación. Al ser onerosa la contratación eventual, se dificulta la contratación. Moreno señaló que con el programa Impulso Joven se han entregado hasta el momento 58 créditos en todo el país. En los próximos años, el gobierno espera desembolsar 96 millones de dólares para unos 26 mil emprendimientos.